Lalalalalalalala ¿Me les puedo quedar? Ay, ya estamos colpiando los pelos Carabirlo que me está Bruno J dollar ¡No! ¡AraAY, club apologies! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo de Claudette! ¡Hola, Claudette! ¡Yo soy Claudette! ¡Y nos vamos de paseo! ¡Sí, amiguetes! ¡Lunita y yo hemos salido a dar una vuelta por la montaña! ¿Os venís con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Qué es eso de ahí? ¡Qué raro, Luna! ¡Vamos a ver qué es! ¡Pero no me tires, Luna! ¡Luna, son perritos abandonados! ¡Ay, Luna, pero son monísimos! ¡Mira! Tenemos un husky, un pastor alemán, un spaniel y un spotty. ¿Cómo puede haber gente capaz de abandonar a unos perritos? ¿Sabes qué te digo, Luna? ¡Que nos los vamos a llevar a casa y cuidaremos de ellos! ¡Vale! ¡Formaremos parte del club de los rescatadores de Rescue Runs Perrito Busca Hogar! ¡Mami, mira lo que traemos! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿qué traes esta vez? ¡Sí, sí podemos! ¡Sí, sí podemos! ¡Sí, sí podemos! ¡Claude, hay que ser responsable! ¡No se pueden tener perritos al Tum Tum! ¡Ya sabes que los perritos requieren mucho cuidado! ¡Y nosotros no podemos encargarnos de todos! ¡Sólo puedes quedarte con uno! ¡Por favor! ¡Me puedo quedar con los cuatro! ¡No! 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 ¡Me los puedo quedar! ¡No! ¡No! No me puedo quedarme, no me puedo quedarme, no me puedo quedarme, me puedo quedarme, por favor! No! La 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 la! Lanito hora la 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 me puedo quedarme! Ay, ya acabo con el hielo perrito! Carallo que me estas' poni' pales brisa por favor! Nooooo! noooo! Joclo de Tami, solo puedo quedarme con uno, pero es que no sé por cuál decidirme, son todos tan tiernos Bueno, pues a ciegas ¡Qué guapa eres! Pero ahora que hago con vosotros, no os puedo abandonar ¡Ah! Ya lo tengo, lo de Tami, os necesito Tenéis que ayudarme a rescatar a los Rescue Runs Perrito Busca Hogar Vamos a hacer un concurso para que estos tres perritos sean rescatados y encuentren un hogar Así vosotros también formaréis parte del club de los rescatadores Os cuento lo que tenéis que hacer para participar en los comentarios No me falléis, ¿eh? Y ahora vamos a darle los primeros cuidados a mi Rescue Runs Perrito Busca Hogar ¡Venga, pequeñina! ¡Vamos a sacarte de la caja! ¡Oh! ¡Pero qué mona eres! A ver, chiquitina, deja de llorar que voy a currarte tus heridas ¡Aquí ya estás mejor! ¡Ah! ¡Ah! Pues ahora vamos a quitarte esas lagrimitas Que no me gusta que estés triste ¡Qué guapa, mi chica! Aunque estoy segura de que podemos hacer que estés más contenta ¡Aquí sí, Lunita! Sí, 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 sí ¡Ráscale las orejas! ¡Como me haces a mí, como me haces a mí! ¡Tiene razón, Luna! ¡Ey! ¡A que te gusta, eh! ¡A que te gusta! Así que a los perritos hay que mimarlos mucho Y le gusta mucho que le rasquear las orejitas, ¿eh? Parece que le ha gustado Clodetamis Aunque me parece que le falta una sonrisa ¡Yo cuando sonrío saco la lengua, Clodet! ¡Saco la lengua! ¡Ahora sí! Lo sabía, Clodetamis, lo sabía Sí, sí, tú siempre hazle caso a Lunita que ella siempre tiene razón Es que yo de cosas perunas entiendo un montón Por cierto, Clodet, mira a ver si tiene alguna pulga Que a mí cuando me rescataste venía llena ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Es verdad, me parece que tiene unas cuantas pinzas Clodetamis ¡Oh, no! A ver si hay algo en la caja para poder quitártelas ¡Mmm! Sí, mira, aquí unas pinzas ¡Toma ya! Oye, que te voy a dejar finiquita chiquitina ¿Eh? Eh... Muy bien Primera pulguita quitada Ahora segunda ¡Jolín, se resisten! ¡Madre mía, si vas llena! ¡Oh, no! Pues este ya está ¡Oh! Lunita, ¿qué más puedo hacer? Yo cuando vine tenía las patitas súper sucias, Clodet ¡Ahí lo da! Oye, estás quedando guapísima Pero yo creo que habría que hacer algo con estos pelos Clodet, tengo mucho frío ¿Me echas una manta? Claro, Lunita, no te preocupes ¡Ay, qué bien, Clodet! Tú sí que sabes cuidar a un perrito Esto es vida Esto es vida, esto es vida, Clodet a mis Bueno, volvemos con estos pelos A ver si encuentro yo algo ¡Aquí! ¡Ahí! Pero vamos a ver ¿Se puede estar más guapa? ¡Ahí! Clodet, ¿me puedes cepillar un poquito a mí? ¡Claro! ¡Yuuh! Es que, Clodet a mis A los perritos hay que cepillarles a menudo Y limpiarles y todo eso Porque si no se les vuelve a arreglar el pelo Y se vuelven a manzar Entonces estamos igual que antes ¡Hot, hot, hot! ¡Un momento! Estaba yo pensando que tendremos que ponerte un nombre ¡Wooow! ¡Ya lo tengo! Como uno de mis colores preferidos es el Lila Te vamos a llamar Lili ¿Te gusta? ¿Te gusta, Lili? ¿Te gusta? ¡Mira, Lili! Aquí tenemos un collarcito para ponerte tu nombre ¡Wooow! ¡Mira! Lili Perfecto ¡Genial, Lili! Pero me parece que te falta un detalle ¡Sí, sí! ¡Guapísima, Lili! ¡Estás preciosa! A mí no se te ocurra con el beso, ¿eh? ¡Mira, Lili! ¡Somos gemelas! ¡Nos parecemos más que ya les digo! ¡Tú veas! Bueno, Lili Yo te dejo aquí con Lunita Que me voy a hacer los deberes ¿Vale? ¡Portaros bien! Este frente de frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal ¡Qué gol! Bueno, 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 chicas Parece que os habéis hecho súper amigas ¡No! ¡Oh, oh! ¡Que se me ha olvidado una cosa súper importante! Cuando rescatas a un pelito Tienes que llevarlo al veterinario Para ver si está malito Menos mal que ya conozco a una veterinaria Que sabe comunicarse con los animales ¡Sí! Llama a Mía Claudette Llama a Mía Llámala, llámala, llámala ¡Sí, Lunita! Voy a llamar a Mía La veterinaria de Lunita Que yo siempre la llevo cuando se encuentra mal ¡Hola, Mía! Sí, soy Claudette Necesito que me ayudes con un rescate Sí, mira Es que he rescatado a un perrito abandonado Y necesito que le hagas una revisión Para ver si está malito Vale, pues nos vemos en un ratito ¡Adiós! ¡Wei, Claudette Amis! Me ha dicho que vaya esta tarde con Lili a verla Que le voy a hacer una revisión súper completa Oye, para ver si se encuentra bien Así que voy a cambiarme de ropa Y me voy corriendo a verla Pero recuerdo que vosotros también podéis formar parte Del club de los rescatadores de Rescue Runs Perrito Busca Hogar Ya sabéis, participando en el concurso O rescatando un Rescue Run Bueno, me voy que no llego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!